Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Era domingo 1981 y de pronto la radio y la televisión interrumpieron la transmisión de fútbol para dar la noticia. Perdió la vida el primer mandatario, abogado Jaime Roldós. El presidente estaba muerto, su esposa y su comitiva también. La mayoría de los ecuatorianos recuerda claramente lo que estaba haciendo cuando se enteró de la tragedia. Ella más que nadie. Estaba fuera del país, en una embajada ecuatoriana, en plena ceremonia conmemorativa por la batalla del Pichincha. De pronto vi un corre-corre que no me explicaba. Vi susurros, lágrimas, gente que me miraba. Y luego no recuerdo mucho porque me dieron una pastilla. Y lo que recuerdo fue llegar a Quito en un avión e ir pensando que todo debía ser una broma, que no era posible. Porque no me dijeron que habían fallecido mis padres, me dijeron que habían sufrido un accidente. Entonces yo esperaba que cuando llegara y se abrieran las puertas, ellos estuvieran ahí esperando. Cuando se abrió la puerta y no estaban ellos, entonces supe lo que había pasado. Teníamos una escasa cantidad de dinero, pero mi padre, como es inteligente, él ha llegado a ser el presidente de la República de Ecuador, el presidente de los ecuatorianos. El presidente Jaime Roldós Aguilera, su esposa Marta Bucará Mortiz, el ministro de Defensa y otras seis personas perdieron la vida en el Cerro Guairapungo luego de participar en una ceremonia que se realizaba justo por el 24 de mayo. Fue aquí, en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde el presidente pronunció las palabras que todos hemos oído y que se iban a convertir, sin saberlo, en una despedida para el país. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Roldós salió del estadio, tomó un avión y poco después, la tragedia. Desde entonces pasaron 30 años, sus hijos crecieron y cuentan que no creyeron nunca en la versión oficial. No existió una investigación, lo que se hizo fue la fragua de una especie de versión, justamente. Es decir, mi convicción personal es que a mis padres me los arrebataron de una manera siniestra, monstruosa. Es decir, ahí donde un Estado y un mundo, con toda evidencia, se han abstenido de investigar, nosotros tenemos fundadas sospechas. Y no es la falta de respuestas lo único que les molesta. Este es un video de hace 32 años, cuando el candidato, Jaime Roldós Aguilera, en plena campaña, debatía con sus contrincantes. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país, porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Lo que les molesta a sus hijos es ver cómo ha cambiado la política ecuatoriana, desde su padre hasta hoy. Un político que apelaba siempre a lo más alto de los seres humanos. Creo que apelaba a eso y que la gente le respondía. A veces se dice que si no se cae en este tipo de prácticas, la gente no va a responder. Y la gente le respondía a Jaime Roldós. Jaime Roldós es recordado por ser el presidente con el que Ecuador retornó a la era democrática. También por ser uno de los que ha fallecido trágicamente durante el ejercicio de su cargo. Aunque sus hijos aseguran que en vida, él siempre decía que quería ser recordado por un aspecto. Cuando le preguntaban cómo quería ser recordado, decía que como un hombre bueno. A la justicia se le ha puesto precio. Leí acepto con titular de periódico, titular cruel, pero cierto. Decía, se inauguró el Palacio de Justicia. Y arregló un seguido cuando se inaugurará la justicia. María Cecilia Largacha, Ecuavisa.